Antes de que sea muy tarde, creo que tenemos que hablar Arreglar asuntos pendientes, por favor no apagues la luz Antes de que seamos cobardes, creo que podríamos luchar Atender los temas urgentes, antes de mandarlo a la cruz Y si tienes que correr, y perderte entre la niebla Tal vez yo me quede aquí, hasta que vuelvas Se forma un abismo entre tú y yo Se forma un abismo, se forma un abismo entre tú y yo Se forma un abismo entre tú y yo Música Antes de que caiga la tarde, y ya no haya nada que hacer Deja que te bese la frente, por si no te vuelvo a tener Antes que busquemos culpables, dejemos el agua correr Sé que más allá de esta muerte, la vez no me va a amanecer Y si tienes que correr, y perderte entre la niebla Tal vez yo me quede aquí, hasta que vuelvas Se forma un abismo entre tú y yo Se forma un abismo Se forma un abismo entre tú y yo Se forma un abismo Un abismo Si es que hoy tienes que correr, y perderte entre la niebla Tal vez yo me quede aquí, hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Entre la niebla Hasta que vuelvas